Aleluya Jesús Amor Señor Y he pas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Sientes que afuera es sacia, no hay para seguir tu caminar Estás cansado Quiero hablarte, escúchame No piensas que todo acabó Mi esperanza para ti, para tu herido corazón Es Jesucristo Siga adelante Quien contigo está No te detenga En nuevas fuerzas te dará Aleluya Señor Hermano y hermana No te detenas No te gritas Dios está contigo Aleluya Si he pas herido el corazón Dios Piensas que ya no hay solución Sientes que ya no hay Sientes que fuerzas ya no hay para seguir tu caminar Estás cansado Estás cansado Quiero hablarte, escúchame No piensas que ya no hay solución No piensas que todo acabó No piensas que todo acabó Quien contigo está Quien contigo está No te detenga En nuevas fuerzas En nuevas fuerzas En nuevas fuerzas te dará Gracias Señor Gracias Señor Por permitirme de grabar esta segunda grabación Jesús ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor!